Cuando fuente en mí, que está rotando, que está fluyendo dentro de mí. Cuando fuente en mí, dice al Señor, que está rotando, que está rotando, que está fluyendo dentro de mí. Es un río que ha avanzado, que está rotando, que está rotando. Y vino hacia ti, Señor, Jesús, recibe el honor. Es un río que ha avanzado y de adoración. Y vino hacia ti, Señor, Jesús, recibe el honor. Cuando fuente en mí, dice al Señor, que está rotando, que está fluyendo dentro de mí. Es un río que ha avanzado y de adoración. Y vino hacia ti, Señor, Jesús, recibe el honor. Es un río que ha avanzado y de adoración. Y vino hacia ti, Señor, Jesús, recibe el honor. Jesucristo, recibe el honor. Jesucristo. Jesucristo, Jesucristo. 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 Amén.